hola cómo están soy Héctor desde Dojo MX hoy te quiero contar brevemente sobre unas herramientas de la línea de comandos que me han sido bastante útiles y que uso para interactuar mejor con gith y github la verdad es que prefiero yo personalmente hacer todo lo que pueda desde línea de comandos y las herramientas que me facilitan esto son muy valiosas para mí hoy te quiero contar de el github cli que te permite interactuar con github de manera como si lo hicieras directamente en su página te permite editar pull request por ejemplo editar issues y crear repos directamente que es para lo que más lo uso voy a poner en la descripción del vídeo el link o tú lo puedes buscar así directamente en google github cli y te va a llevar a esta página puede hacer un montón de cosas todo lo que podrías hacer desde su interfaz en el web y la instalación es muy sencilla aquí en installation instructions te va a llevar a la instalación y para los tres sistemas operativos principales mac os está brew que lo puedes usar desde tu línea de comandos o puedes descargar el binario instalador para linux también está homebrew y puedes descargar el binario y para windows está winget scoop y chocolate y también está el instalador en msi es de instalación muy sencilla te voy a mostrar ahorita un pequeño demo de cómo lo podrías usar aquí estaba haciendo unas pruebas pero voy a limpiar mi terminal lo primero que tienes que hacer es pues instalarlo brú install gh aquí me va a decir que ya lo tengo instalado o algo parecido gh es el comando listo me decía que ya estaba instalado y lo primerito que tienes que hacer para empezar a usarlo es hacer login con el comando ghout login entras y das tu cuenta no aquí si tú no lo has usado tienes que seguir una serie de pasos pero aquí me está diciendo a mí que yo ya estoy logueado con mi nombre de usuario de github le voy a decir que no quiero continuar para que no repite el proceso pero ya con eso estás listo para usarlo por ejemplo puedo usar lo que voy a hacer ahorita es crear un directorio de demo para que lo veas directamente entonces el comando es ghrepo create create y le voy a poner el nombre ya que tenía había hecho una prueba hace rato gh cli demo le voy a poner video para que se distinga y me va a preguntar algunas cosas como por ejemplo si lo quiero público después me está preguntando si estoy de acuerdo en que en que cree el directorio aquí en mi en el directorio actual le voy a decir que sí y va a hacer todo lo necesario vamos a ver que tiene no tiene nada pero tiene ya está inicializado git listo para empezar a usarse y ahora voy a ir a git a github para ver si se creó mi repositorio efectivamente vamos a ver voy a ir a mi perfil aquí está entonces aquí está mi demo que acabo de crear como puedes ver no tuve que meterme nunca a la interfaz de web para usarlo y tiene muchas otras funciones por ejemplo puedes crear pr directamente voy a hacer un nuevo branch para para hacer la prueba para que veas cómo funciona voy a hacer un nuevo branch que le voy a poner prtest y voy a hacer simplemente un nuevo archivo que se va a llamar prfile.txt después voy a hacerle commit y voy a crear un pr desde aquí con gh pr create me está preguntando si quiero hacer push primero y le voy a decir que sí y después le voy a poner un nombre al pr lo voy a poner probando pr desde la línea de comandos me va a pedir un cuerpo en esta vez no se lo voy a dar porque no quiero hacer demasiado largo el video le voy a dar enter y me pregunta que quiero hacer después le voy a decir que lo envíe y me va a dar todos los detalles del pr y donde lo puedo ver aquí está lo voy a ver directamente aquí está el pr esto es básicamente un pequeño demo de lo que puedes hacer con el github CLI y es una herramienta que a mí me resultó bastante útil la segunda herramienta sobre la que te quiero contar es una cosa que a mí me ha dado bastantes dolores de cabeza en el pasado que es no ignorar los archivos correctos de mi proyecto entonces por ejemplo me ha pasado que a veces no añado un gitignore en el que pueda que me pueda proteger por ejemplo de añadir archivos de caché o compilados o código objeto de mi proyecto y entonces me meto en problemas entonces voy a cambiarme a master para para hacer el commit para mostrarte esta herramienta aquí estoy en master y esta herramienta se llama gitignore es una herramienta creada por por toptal y en realidad es una colección de archivos que contiene todos los recomendados para ignorar dependiendo del ID del sistema operativo o de los lenguajes por ejemplo voy a buscar para el Ixir que hay aquí está lo que trae para el Ixir vamos a ver si puedo combinarlo como por ejemplo con el Ixir vamos a agregar macOS y vamos a agregar VS Code entonces esto me va a devolver un gitignore recomendado para estas tres cosas esto es bastante útil si lo quieres empezar a usar es mejor que el gitignore que te puede dar GitHub por default porque incluye aparte de el lenguaje también incluye puedes incluir directamente macOS por ejemplo o de tu editor ¿no? entonces lo que no queremos ahora es usarlo o tenemos que meter a esta página cada vez para crearlo si puedes ver aquí hay una una recomendación que es command line y te dan las instrucciones para instalarlo te voy a poner el link en la descripción del video para que te metas y directamente aquí puedes ver como crean un alias básicamente eso es la creación de un comando alias que descarga el archivo el archivo necesario y te lo muestra para que lo puedas usar está para todas las terminales para diferentes sistemas operativos y en realidad es muy fácil de instalar casi casi hay que copiar y pegar este código bueno estaba viendo que para Windows no es tan chiquito el código pero son unas por otras con Windows ni modo pero bueno yo usé el comando de instalación de phish es un comando que crea como te dije un alias que se llama gi ese es el comando de instalación entonces te voy a demostrar como usarlo si le doy gi elixir lo que va a hacer es que me va a poner aquí en la terminal lo que contiene ese archivo entonces no sé no he probado ponerle múltiples cosas pero parece que funciona agregó tanto el de elixir como el de mac os pero no me sirve de nada que lo escupa aquí en la terminal lo que quiero hacer es ponerlo en un archivo que es en mi git ignore entonces vamos a hacer lo que hicimos en la interfaz gráfica elixir mac os y vs code y lo vamos a poner en punto git ignore que todavía no existe vamos a ver que tiene mi git ignore y efectivamente tiene todo lo necesario para protegerme de no subir archivos o de que no me esté molestando el status con archivos que no tienen sentido que esté checando dependiendo de mi proyecto ese es básicamente el uso que le doy a git ignore y me sirve bastante para protegerme contra futuras tonterías que pueda hacer con mi repo pues espero que te sirvan estas herramientas para trabajar mejor con git y de manera más efectiva y eso es todo lo que tenía por hoy espero tus comentarios y si me quieres contar de alguna herramienta parecida estaría agradecido ya que me facilita la vida hasta luego chau